Actividades infantiles, conciertos musicales, circo, el gran desfile de carnaval, incluso chirigotas. Todo esto es lo que vais a poder encontrar en la programación del Carnaval 2019, que empezará a partir del día 1 de marzo hasta el día 6. Espero contar con todos y con todas vosotras, porque seguro que no lo vamos a pasar muy bien.